Sí, Isidro, porque merece la pena detenerse, aunque sea brevemente, en la pizarra táctica. Lo decía Pierre en la retransmisión, lo decías tú ahora, Ignacio, Pedro... Yo creo que hoy los béticos han visto algo distinto y eso es mano de entrenador. Ante el Celta, Pellegrini intentó ganar el centro del campo y hoy lo que ha intentado es dar amplitud. Y vamos a verlo brevemente. Hemos puesto una zona verde y dos zonas amarillas. Hoy entraba en el once titular Cristian Tello. Amplitud por banda izquierda, un extremo puro. Y por banda diestra, de extremo, Aitor Rival. Amplitud también. Esto unido al automatismo ya por todos conocidos de los laterales de largo recorrido. Laterales que dan al mismo tiempo amplitud y sobre todo el dos contra uno al lateral rival cuando desdoblan al extremo. ¿Dónde está el cambio? En el centro del campo. Fíjense, aquí es donde hoy ha disfrutado de muchísima libertad Nabil Fekir. Lo decíamos en la previa, lo normal es que Guido Rodríguez se quede guardando un poquito la parte central y sea William Carvallo el otro futbolista que disfrute de más amplitud. En definitiva, abrimos el campo para ganar metros por dentro y ha sido un recital de interpretar los espacios de estos dos futbolistas siempre sustentados por estos cuatro jugadores. Tanto Joel, Edgar, Bartra como Guido Rodríguez nos han mantenido en esa concentración y en esa intensidad constante para que arriba disfruten como lo han hecho los futbolistas que hoy ha puesto Manuel Pellegrini en el terreno de juego. Amplitud, carril central para ganar con juego, con fútbol. Y lo vemos en los datos, Isidro, si te parece. Son nueve los disparos del Betis, primera mitad, seis entre los tres palos, eficacia máxima. Unido a que no hemos tenido un pico altísimo de posesión, prácticamente hemos estado de igual a igual, 50% es lo que refleja el dato de esta primera mitad, lo cual pone a las claras que enfrenta bien un rival también con un buen Roque Mesa en el carril central. Más faltas del Betis, esa intensidad que siempre se reclama demuestran que el Betis en estos primeros 45 minutos quiso, dispuso y consiguió llevarse una ventaja al descanso. Gracias Botello, analizamos contigo. Perfecto, Isidro. Pues cambio de rol porque sobre todo entra Rodri. Y ahí decíamos que Pellegrini en la primera mitad buscaba la verticalidad, la amplitud y con la incorporación de Rodri y de Canales, Canales sustituyendo a Fekir, Rodri sustituyendo a Aitor, aquí en la banda derecha, lo que se buscaba era un Betis más reconocible con lo que viene siendo habitual con Pellegrini. Control en el centro del campo apenas se ha sufrido, minutos incluso para los canteranos, para Kike Hermoso, para Raúl en punta. Un Betis que tenía a Alex y a Bellerín por las bandas y sobre todo mucho centrocampismo. Un Betis más reconocible desde la pausa. Y si quieres vamos a ver las estadísticas, la parte cuantitativa del análisis para ir terminando esta pizarra táctica donde vemos como el Betis dispara 19 veces, de ellas 9 entre los 3 palos. Ha tenido menos posesión, de ahí la lectura de Pellegrini de intentar recuperar el centro del campo que nos había quitado un Valladolid, por cierto con un Roque Mesa que ha estado muy bien durante todo el encuentro. Un Betis que ha hecho 14 faltas y en definitiva un Betis que en los córneres, fíjate, queda Tomás Curioso, 10 veces ha disparado el Betis desde la esquina. La estrategia una vez más del Real Betis-Ballon-Pié. Un Betis de principio a fin, distintos planteamientos, pero misma idea de juego y mismo entusiasmo por ganar una Copa del Rey que el Betis dignifica cada vez que juega. Sin ninguna duda. Un Betis de principio a fin.